Con la idea de mejorar sus procesos de atención y aumentar el estándar de las prestaciones médicas privadas en el territorio, la Clínica Andes Salud de Puerto Montt presentó su nueva área destinada al servicio de urgencias, el que ha considerado cambios sustantivos tanto en infraestructura como en tecnología. Los directivos de la red de clínicas explicaron que este nuevo servicio es parte del continuo mejoramiento que desde hace algunos años se viene realizando a este servicio de urgencias. Lo que va de la mano explican con las diferentes unidades con las que cuenta el recinto. La verdad que este es un hito pero que va dentro de un plan mucho más integral, mucho más largo, que partió hace ya tres años y medio, donde nosotros cuando nos incorporamos a controlar esta red de clínicas definimos que teníamos que mejorar sustancialmente la infraestructura, el equipamiento, dar un servicio que hoy día la población o que la población de la décima región no tenía y que muchas veces tenía que viajar a Santiago a resolver sus problemas. Y este servicio de urgencias viene a ser parte de uno de esos hitos, adicionar a los nuevos resonadores, nuevos escanes, nuevo pavión de Moinami y una serie de otras obras. Y lo que estamos haciendo hoy día en el fondo es inaugurar este nuevo servicio de urgencias, el cual se duplica su capacidad en términos de metros cuadrados, estamos pasando de 12 a 18 boxes, el doble de superficie y todos estos servicios de apoyo que claramente vienen a otorgar un servicio confiable y muy resolutivo, que eso es lo más relevante. Esto partió hace un par de años y hoy día una persona que ingresa a nuestro servicio de urgencias y requiere algún servicio de apoyo, como pueden ser imágenes, va a contar con un escáner de última generación, un resonador de última generación, ecografía, radiología, en todo el ámbito de prestaciones y además toda una unidad de hospitalización detrás, como es esta unidad de pacientes críticos, pabellones. Por lo tanto, nosotros hoy día podemos transmitirle a las personas que efectivamente en esta clínica, si usted tiene un problema grave de salud, va a contar o va a encontrar una solución integral a su problema. El nuevo servicio de urgencias cuenta con una atención las 24 horas del día, con una unidad de ambulancia avanzada, o sea, con todos los implementos necesarios. Se suma además la infraestructura, la que contempló el aumento de los box de atención, que de 12 pasaron a ser 18, todos ellos equipados y dispuestos para recibir pacientes en estado crítico, contando con la capacidad técnica para transformarse en una unidad de reanimación avanzada de ser requerido. Con un aumento en la superficie total, la duplicamos prácticamente, aumentamos el número de boxes que atiende, pasamos de 12 a 18 y hay todo un respaldo alrededor del servicio de urgencia tecnológico, como menciona usted, un laboratorio que funciona 24 horas, resonador, escáner, imágenes 24 horas, servicios de apoyo como intensivo, tanto de adultos como de niños y recién nacidos. Así que es un relanzamiento con mejoras en infraestructuras muy notables como son las salas de espera y el aumento de boxes y el aumento del estándar de los boxes. Pero al mismo tiempo para nosotros esto es un desafío porque nos obliga a que aquellos procesos asistenciales, la calidad asistencial, la experiencia de los pacientes sea mejor. Así que tenemos ese compromiso también de seguir en este plan de mejora continua. A los servicios que se pueden dar en el moderno servicio de urgencias, estos pueden ser rápidamente derivados a los pabellones o al centro de hemodinamia o inclusive al centro de imágenes. Cumpliéndose allí, lo explicado en torno al constante proceso de modernización del recinto que recibe entre 3.000 y 5.000 atenciones mensualmente.